Música 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 Dime que dinero Sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy queremos ver Menos de la cabaeta Música Quiero saber de su vida Hoy me quiero Mi dolor de las primas A través del barco Yo lastimo bien Porque como un loco Has ido creyendo Has ido creyendo Música 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 Música